...de Estados Unidos, solo para recoger este reconocimiento a su padre, a su nunca, mejor dicho, creador. Su hija Ana va a recibir de manos del presidente de la Academia, Fernando, sube ya, cuando quieras, la distinción de miembro de honor, concedida a su padre. Gracias. Es un honor para mí poder estar aquí representando a un hombre maravilloso, que de alguna manera ha cambiado todas nuestras vidas. Mariano, Juan, Juan Mariano, Tío Mariano, Tato Mano, papá. Mariano, una persona cariñosa, atenta, trabajadora, talentosa, inolvidable y gran merecedora de este premio. Una persona que sigue presente en nuestros corazones y que siempre lo estará. Esta noche tengo el placer de rendirle homenaje de la mejor manera que sé. He escrito una canción para él y sois los primeros en oírla. Es en inglés porque, como diría mi padre, me he convertido en una yaqui. Y voy a leeros un poco la letra porque, como es en inglés, pues... Siempre es una palabra fuerte. Significa tanto cuando lo tienes todo. Nunca piensas que vas a perder hasta que cierras los ojos y encuentras la verdad. Dime por qué. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Por qué paró a un corazón que latía? Dime por qué. ¿Por qué tuviste que irte? Sin ti me siento sola. Tu amor es como un océano. Me ayuda a seguir. Me ayuda a que mi corazón siga latiendo. Tu amor es como un suspiro de aire. Lo siento en todas partes. Sé que estás ahí, cuidando de mí. Querido ángel de la guarda, intento ser fuerte, pero cada día te echo más de menos. Recuerdas que nunca olvidaré, pero que me tienen agarrada aquellos que nunca viviremos juntos. Dime cómo... ¿Cómo puedo dejarte ir si tú eres la razón por la que estoy aquí? Siempre es una palabra fuerte, pero significa tanto cuando tienes todo. Bueno, pues... Lo ha dicho ella, nos has emocionado a todos, Juanita. Pero había una cosa que a tu padre a ti os unía muchísimo. La música. ¿Qué sería de la publicidad? Lo ha dicho antes aquí Bartolomé. Sin la música, ¿no? De hecho, tú has participado en La Voz Kids. Fuiste a La Voz Kids. ¿Qué sería de la publicidad sin la música? Pues vamos a unir esa guitarra, el recuerdo a tu padre, tu voz y esa canción que has escrito especialmente para él. Y te vamos a escuchar todos atentamente. Fíjate, fíjate, estamos entre Alejandro Sanz y Marcelo Lagara y el de Eurovisión, el gallo, y hemos pensado que esta es la mejor manera de cerrar este encuentro.